Estás en una receta engordante más El día de hoy te enseño a preparar bombas de pizza, comencemos 250 gramos de harina 15 gramos de mantequilla 10 gramos de azúcar 50 mililitros de puré de tomate 6 gramos de levadura 30 gramos de peperoni 120 mililitros de agua Y una pizca de sal Lo primero que vamos a hacer es tibiar el agua y vaciarla en un tazón Allí añadimos la levadura y el azúcar Estos ingredientes los vamos a revolver hasta disolver y dejaremos reposar 10 minutos Al puré solamente le agregué 2 pizcas de orégano seco Pasados los 10 minutos añadimos la harina Mantequilla y sal Todos los ingredientes los vamos a revolver y conforme avances notarás que se forma una masa Cuando ésta sea difícil de mezclarla pasaremos a una mesa de trabajo con harina y amasaremos de 3 a 5 minutos Recuerda que lo que debemos conseguir es una masa suave, elástica y que no se quede pegada ni a las manos ni a la mesa Una vez conseguida la masa la cubriremos con un poco de aceite y la dejaremos reposar en un lugar cálido por al menos una hora Después de que la masa reposó, enharinaremos nuestra mesa de trabajo una vez más y amasaremos 2 minutos Esto es para sacar el exceso de aire Luego tomaremos una pequeña porción de la masa y la extenderemos a manera de círculo o cuadrado Una vez extendida la masa colocaremos una ligera capa de puré de tomate Acompañado con el pepperoni y obviamente el queso Ten cuidado con el puré de tomate ya que si colocas demasiado la mezcla se puede reblandecer y al final tus bolitas no van a quedar La manera de cerrarlos es como te muestro en el video Es muy importante que no dejes huecos ya que esta cara va a ser la que va a ir en la parte baja de la bandeja Colocaremos las bolitas en un recipiente engrasado y reposan 10 minutos Derretí 30 gramos de mantequilla y a esta le añadí 3 gramos de orégano, medio diente de ajo y media cucharadita de parmesano Dicha mezcla la utilizaré para barnizar las bolitas Una vez barnizadas van al horno de 10 a 15 minutos a 180 grados centígrados Muchísimas gracias por ver, de este lado no voy a dejar las recomendaciones También no olvides suscribirte Yo me despido y nos vemos en la próxima Adiós